¡Suscríbete al canal! 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 Lo tengo que ser caro. Qué rico. ¿Tú eres un sacano? Soy solo yo. ¿Tú has bellaqueado conmigo? Sí. Me gustaría saber de ese bellaqueo. Una vez Sergio Roja. Bueno, lo voy a presentar y después digo. Sergio Roja. Esta canción va a dedicar a todos mis bellacos. Mamá, estoy enamorado de la mamá. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mamá, una canción que a ti harto que te gustaba. Sí, me gustó hablar. ¿No que Lugo Valencia le dio un beso o algo así? ¿Dijo en el otro día el programa? Sí, sí, sí. ¿Por qué tú siempre tienes la... Dijo, ¿no? Bailas como señora. Siempre como señora en el matrimonio. Como matrimonio a la noche. Oye, yo soy señora y no bailo. Juan Gabriel. Yo te voy a decir algo. Juan Gabriel, baila bien. Lo que pasa es que Hugo no haya cómo colgarse de nosotros porque yo conté que una vez Pablito me invita a un hotel. ¿A ti? Me mandó a buscar con un guardia de seguridad. Yo no. Amarrado. Y ahí aprendí a mamá y aparecí en Chillán. Me llevaron engañado para Chillán. Y ahí, espérate, el Lugo inventó que Pablo en una discoteca como que lo había acorralado. Cuando lo que... La verdad, a Pablo le gusta que lo acorrale. Nada que ver. Yo solamente quiero decirles que un tremendo periodista como es Carlos Tejo anoche en Sin Dio de Ley certificó mi romance con Shakira. Nada más les digo. Para hacer mi voz, para ofrecerte mi voz. Amigos míos, Iván, mi música acá para Robertito. Tírame la pista. A ver, a ver. Ya lo sabemos. Muy buena, excelente. Va y viene, va y viene. ¿Qué es eso? Va y viene. Va y viene. Usted tiene que escucharla muy buena. Va y viene de Arte Elegante. Arte Elegante. Esa es mi canción para hoy día. Que van a ser una cosa juntos. Ya es una tradición. ¿No, no? Tú dijiste. Tú dijiste. Amigos míos, bienvenidos a Melate Estelar. Yo te preguntaba, Luchito, esto de bellaquear. Por ejemplo, tú bellaqueas en el Pichilemo. Sí, pues. En Pichilemo bellaqueo. O sea, te corto bellaqueo. No, yo te corto ahí bien. Me porto bien allá. O sea, me porto mal allá y me porto bien acá. No, porque él bellaquea en su casa porque como su casa no tiene vecinos, ¿verdad? Claro. Es los duranos, los duranos. Son los ciruelos hombres, por favor. Basta de decirle a los duranos a las señoras que vienen los ciruelos. Ahora hay que decir que Luis es una muy linda dependencia, una muy linda casa en Pichilemo. Yo además... Las instalaciones. Siempre voy a querer a Luis porque una vez yo le dije, lo improvisé, yo estaba en Pichilemo a las 5 de la tarde, le dije, Luis, te voy a pasar a ver hoy por la noche y me tenía suflitos, papas fritas, manisitos, papitas fritas. Cebollita perla. Incluso, incluso, él no tenía su refrigerador y fue a comprar, ¿sabes qué? Energéticas me tenía. No, porque te había anotado un poco. Hoy están prohibidas las energéticas. Porque te quería dar energéticas para que te dieran ¡Papas fritas! De hecho, improvisé una discoteca ese día. ¿Te acordás que llamé a un amigo DJ para que le pusiera música? Bailábamos, lo pasamos bien. ¿En serio? Oye, vamos a Pichilemo. No solo ponía música, ponía otras cosas también. No, sí, es verdad que no estoy tomando energéticas, pero creé una energética que ya la saco al mercado que es buena para la mente. Se llama Focus. Ya se las voy a recomendar. ¿Concentración? Para concentración y se llama Focus. Incluso en la lata le diseñé un cerebro, un cerebro. Pero ¿es verdad o vi todo lo que está hecho la energética? Ah, de semen de toro. No, ya. ¿Qué? ¿Es verdad o mito? Taurina. ¿Cómo va a ser? La taurina. Pero eso no es eso. ¿Es semen de toro? No, no. Pero la taurina no es semen de toro. Todo es químico. Por eso es malo. Porque es químico. Ese es el problema. El semen de toro ni un problema. Mira, si tuviera eso, tú ya estarías adicto a la energética. No, es que de toro no era mucho. Era mucho. Viste, viste. No, de novillo nomás. Tú tomas... No me gusta la energética. Ah, yo pensé que es semen de toro. ¿Sabes qué? A mí me llama la atención que hay personas que toman de desayuno una energética. Hay gente que se despierta fumando, imagínate. Es verdad. Yo tomaba energética, pero, claro, cambié mi hábito. Hicimos una energética, un gran amigo mío me hizo una energética neutra y que además es para el cerebro, es para concentración. Se llama Focus. Ya se las voy a regalar, ¿ah? Sí, muy bien. Pero tú, a ver, pero está una indirecta. ¿De la ita? ¿Pero tú crees que nosotros necesitamos? O sea, con estos cerebros que tenemos... Tú no, tú no. ¿Por qué crees que son los activos que son los activos que son? Necesitan focalizar ustedes. Necesitan focalizar un tafocus. Estamos focalizados. ¿Nos puede ayudar? Deme sus direcciones. Bueno, se las tengo por el contrato. Les voy a mandar. ¿Nos va a mandar caja? Mira, yo creo que es una cosa. Nos va a mandar tantas como tantas paltas le manda Andrés Cañulep. ¡Oh! ¿Cuántas paltas le manda? No, ¿le gustaba la palta a usted? ¿Por qué te quiero decir una cosa? ¿Te mandé palta? Sí. A mí nos ha mandado paltas. ¿Te mandé paltas? No. ¿Te mandé paltas? No. Oye, el distribuidor malo. A mí me llegaron. A mí me llegaron. Espera, esto es una broma que le mandaste. A la Cati, a la Antonella y a nosotros no. ¿No te llegaron? ¿Para que veas las prioridades? ¿Para que veas las prioridades, papito? No, no, no. ¿Me gustó el packing? Se las mandé como sorpresa y no les llegaron, de verdad. Se volvieron las paltas. Yo pensé que tenía un puesto asegurado aquí. Pero desde hoy, ahora entiendo que soy absolutamente prescindible. Por una paga. Y ándenme para seguir lavando alfombras, por favor. Porque en cualquier momento voy a desaparecer. No, no, no. No le llegó las paltas, de verdad. Se mandé a todo el mundo. A mí me llegaron dos veces. Dos veces. Ah, no, a mí una no más. Ahí estamos viendo. Ahí estamos cachando. Ahí estamos cachando. Te voy a mandar focus. Sabía que te mandó, también le mandó a la Naya Fácil. No te voy a decir lo que hacía con los cuerpos. ¿Qué hacía? Una plantación. Puso como una huerta. ¿Una huerta qué le dice? Naya Fácil, un día, la niña que maneja las redes sociales me dice, Daniel, ¿sabes qué? Compró paltas Naya Fácil. Las compró. Y no le dijo nadie. Y yo le mandaba un mensaje. Eso es lo normal. Obvio. Y le dijo, qué buena onda, Naya Fácil. Te podemos mandar, te voy a mandar. Ya dijo, pero yo quiero comprar. No, pero te vamos a mandar porque ella las compró y subió esto de paltas revelitas. Ah, la subió. Y la subió. De buena onda. Y después... El ambiente emprendedor le quiere comprar paltas. No, no, no. Es que te las quiero regalar. No, es que te las quiero pagar. No, no, no. Y tú sabes qué. Buena onda. Bueno, cada vez que nos subía en Naya Fácil era una cosa impresionante. Sí, entonces muy bien. ¿Cuántos seguidores ya tienen Naya? Mucho. Amigo mío, sí. Oye, hasta ahí llegó el tema. Gracias. Hasta ahí llegó el tema. claro, porque para qué vamos a hacer todos los seguidores. Ah, no. Estamos en el minuto de los datos. En el minuto de los datos. ¿Le voy a dar un dato más mío? Oh, bien. Ah, ya. Que acaba de debutar después del pasado mi podcast con la Rosario. Ah, sí. Espectacular. Se llama ¿Cómo están los hueones? Así que lo pueden seguir a través de YouTube en el canal de YouTube Rosario y Daniel. La doctora, la doctora. Pero quiero saber algo. Ese podcast está basado en el podcast de Cecilia Gutiérrez. ¿Cecilia tiene un podcast? Sí, se llama Bombastic. ¿Tiene un podcast? Sí, podcast. Ah, podcast. Podcast. Díganme el día, Manol. Díganme el día para salir de Chile. Oye, que son malos. Pero está aquí. Díganme nadie más. Pero Cecilia tiene un podcast. Sí, se llama Bombastic. Pero todavía no está al aire, ¿o sí? Sí, está al aire. De hecho, ella entrevistó a la autora del libro de Tonka. Ay, sí, está al aire. ¿Está al aire? Está al aire. ¿Pero en Spotify o en YouTube? ¿En Spotify o en YouTube? En Venezuela. No, que está al aire. Ah, qué nombre, hombre. Oye, pero la Cecilia tiene hartos golpes. Ah, no digamos que no. El otro día me la encontré el jueves y me la encontré en la radio porque hay que decir que donde trabajo también hay un departamento de la empresa que se dedica a los podcasts que se llama Podium. Y ahí está. Ah, sí. Ahí lo hace. Cecilia está en recepción. No, ahí no lo hace. La saludé gentilmente y ella me saludó gentilmente. Espérate, pero ¿cómo fue ese encuentro? Porque ella dice que tú le tiras mala onda. Eso ha dicho públicamente. ¿Cuándo dijo eso? Públicamente en su programa. La gente es súper natural. No lo dijo, pero el subtexto lo dijo. Está súper operada. No, no está operada. Sí. Está bonita. Pero no se le va. Oye, por un poquito de Cecilia, no es por ahí. Bueno, cerrando este tema. A ver. Ella me saludó muy gentil porque me preguntó por mi salud. ¿Viste? Ah, porque yo llego a recepción, estaba ella sentada y yo no voy a pasar como una persona no educada y le saluda. Bien, bien. Entonces dije, hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Daniel. Y se paró inmediatamente y me dijo, ¿viste buena onda? ¿Cómo está tu salud? ¿Viste qué buena onda? Y ahí nos pusimos a conversar un ratito y todo bien. Ahora. Y Daniel le dijo, bien y ella dijo, pucha. No. No. No resultó. No. No resultó en amar. No resultó en amar. Mira, como dijo Manu, pues joder, a mí no me tiré estos muertecitos encima de lo que te dijo Pancho Saavedra. No, eres de alma negra. Joder. Bueno, cerrando el tema de Cecilia, abro el capítulo 2 de Cecilia Gutiérrez. ¿Es verdad que ya tiene problemas con los ejecutivos de TVMAS por esto de los golpes? Posiblemente. Algo así me dijo usted. Mira, nos estamos desayunando. Nos estamos desayunando. El coágulo empezó a rodar pero lo conversé con otra persona entonces. Puede ser. Mira, lo que pasa es que Cecilia... Porque ella tira golpes en sus redes sociales. Claro. Yo creo que los ejecutivos de TVMAS le habrían dicho, Cecilia, por favor, los golpes que se dan en el programa y no en tus redes sociales y se habría producido una fricción. Ah, una cosa de... Yo te digo una cosa. Encuentro que son bien caras, Rex, los ejecutivos, en meterse en un trabajo que no le corresponde. Exacto. Sí o no. Es como que tú dijeras golpes donde tú quieres. Es como que vinieran acá a decirme algo de mi problema. Claro. Cada uno golpea donde quiere. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Uno golpea al monito. Y el que puede golpear, que golpee y el que no que agarre el guante y lo utilice igual. O que ponga la otra mejilla. Claro. Se nota que no está ni tan, no está mi guante acá, mi golpe. Da lo mismo que uno ponga el huevo y que el otro se lo coma. Disfrutadlo. ¿De qué le influye los efectivos de que golpea a través de redes sociales? ¿De qué le influye? A ellos. Nada. El golpe. Le influye que no sea la primicia en el canal. Mira, ¿sabes lo que pasa? No, y esto es verdad. Mira, aquí lo que pasa es que la farándula general de este país. Todos se creen, al día de hoy, los live, los programas de farándula, los portales, todos se creen que están haciendo primer plano. Yo les quiero decir que ni un golpe es tan válido como el otro. Simplemente uno tiene que dar un tinte distinto a la farándula como cada temática y ese tinte lo da. Cada animador, cada panelista, así que no hay golpes. Cada uno trata la noticia al estilo que ellos quieren. No, pero igual, los golpes son los golpes. Cuando tú vas a ver una noticia por primera vez, ojalá ellos quieren que la hagas en la pantalla de su canal. ¿Sabes lo que es eso? Pero el golpe tiene un valor agregado que es lo que ella trae. Entonces lo hace en su territorio. Eso es el ego malentendido. ¿Sabes por qué? Eso creo yo. Porque una historia, esto me lo enseñó Bangkok. Bangkok. Me dijo, oye, una señora me retó por decirle a esa humanidad. Ya. Esto me lo enseñó Bangkok. Este re tan sacado. Yo te voy a decir algo. El golpe puede ser el mismo, pero el matiz cambia todo esto. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Sí, mira, el golpe más que golpe, porque además están saliendo con tanto reality y tanto programa, están saliendo tanto golpe que en definitiva no son tan llanes y tan golpe golpe. Es copy-paste. Entonces, es como uno trata la noticia. Acá lo tratamos de forma divertida, buena, y la gente igual nos premia con la sintonía. Yo creo que la gente... Entonces, ¿para qué pelearse tanto? Oye, hay que decirlo acá, hay que decirlo acá. Y lo que yo creo además... No, porque el canal quiere ganar, obvio, ¿se entiende? No. Te hizo muy bien el otro día lo que pasó. Pero lo que dice Daniel tiene razón, o sea, los ejecutivos no pueden meterse en el live que hace Cecilia porque no corresponde, son carriles distintos. Pero tú estás hablando de matices, no sabemos el tono. Oye, Cecilia, nos gustaría que lo hiciera así, Es que no le gustaría nada. Bueno, los matices, los matices. La puerta cerrada con Cecilia y ustedes saben cómo había respondido a Cecilia. ¿Qué tan cerrada? Y no sé. ¿Qué tan cerrada? Porque en ese canal las puertas estaban bien abiertas. En mi oficina no, estaba cerradita. Se escuchaba todo. Sí, se escuchaba. Y no solo de ti, de otras personas que trabajaban. Sí. Yo escuchaba historias. Sí, cuando iban para el lado, la I, con la este y el ocho, ahí. No, y cuando ahí como ¡Ah, ah, ah! Sí, y cuando llegó la otra. ¿En la oficina administrativa o en un camarín? No, en la oficina que teníamos en el noveno piso. Yo tenía oficina en el noveno piso. Ah, yo fui. Tenía unos autitos. Ah, una bombita. Ya. Vamos a lo que nos convoca porque... Una bombita. Una bombita. Flipper. Bonita, decorada. Oye, aclaremos que eran unas bombas de carros de bomberos. Sí, pues no es que... ¿Qué tal dices? Sí, por no. Separaciones 2023 y matrimonios, uniones y separaciones, mi querido Luis Sandoval. Amor, amor, amor. El amor y el desamor de la farándula del espectáculo chileno. Exactamente. Hartos romances, hartos quiebres, hartas separaciones, hartas uniones sentimentales durante este 2023. Sin duda, han estremecido al mundo del espectáculo. Pero hay parejas que sin duda han llamado la atención. Por ejemplo, el de Gonzalo Valenzuela con Kika Silva y en el caso también de Chino Ríos con Paula Pavich que finalmente ellos se separaron para supuestamente no volver nunca más. Donde incluso Chino Ríos revela ciertos antecedentes en PH donde finalmente dice como que no le cierra definitivamente la puerta al amor. Eso lo estuvimos viendo anoche este PH de alguna manera. Claro, hay un quiebre, Paula Pavich dice que hay este quiebre pero como que Chino Ríos da la intención como que quiere volver o no. Como que le deja la puerta abierta, como que no le cierra definitivamente la puerta al amor pero ella por su lado dice como que no, como que está todo pasados pisados. Oye, tenemos una nota al respecto de esto pero antes me puedo salir dos segundos del tema. Por favor. Dos segundos del tema que tiene que ver con la pareja y quiero ver la opinión de Antonella, la de Katy, la de César. Expertas en amor. Lucho no. No te nombrás, amigo, no quieres saber la teoría. Es que Lucho ya tuvo su participación. Sí, pues ya participó. Sí, pues ya habló, ya habló. No lo vamos a poner a pelear ahora. No, por favor. No, Marla. No, Marla. No, Marla. No, Marla. No, Marla. Lucho ya participó. Estamos llegando la pizza en paz. Ok. Vamos. No, les quiero preguntar solamente, tiene que ver un poco con esto, pero ajeno al tema. Pero, ¿qué les parece, por ejemplo, Antonella? A ver, Chucan. ¿Qué vamos a hablar? Primero, tápate. No, no, no. ¿Por qué me voy a tapar? Bájalo, Dijiste que me voy a reventar el vestido la semana pasada. ¿Qué vas a decir hoy día? Lo que quiero decir ahora es que te falta un cuarto. Vete la gordita. Es que tengo poca ropita. Tengo poca ropita. Ya, ¿qué pasó? Lo quiero preguntar. Primero voy con Antonella después de Katy. ¿Qué les parece esto? Es la opinión de usted. Quirita Larraín, en el panel del CIME, se emociona al recordar a Felipe Camiroaga, pero de una manera descontrolada. Me dicen que hasta afuera en comerciales se descontroló, se emocionó, lloró, tuvieron que parar en la grabación o no sé si fueran a comerciales y descontroladas de alguna manera. Entonces, mi pregunta es ¿la afecta eso en su relación matrimonial? Chúngale, ¿eh? Qué complicada la pregunta. Antonella, hoy no es el día para criar. A mí me pasa que la Kenita... Tú eres huevón. No, no es huevón. No le hables así. Yo no quiero problemas. Yo no quiero más problemas. No quiero más problemas. Yo creo que Kenita es una persona muy, muy, muy extremadamente sensible. Por eso hace lo que hace. Primera cosa. Y siento que ella vuelca sus emociones libremente y siento que su esposo particularmente está con ella por tener esta calidad humana. Porque yo siento que una persona muy sensible que está conectada, está conectada con sus emociones, no tiene miedo. Ahora, dicen que la pieza tiene un póster de Camilo. No dicen que una toalla en el baño. No, no, pero lo que quiero para terminar la idea es que quizás les pueda parecer muy profunda y quizás no enganchen con eso, pero es muy kafkiana, muy... Muy liburiana, muy liburiana, muy liburiana. Y entonces, en el fondo, la pareja está con ella porque finalmente sabe quién es ella y sabe cuáles son los límites. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Sé lo que pasó con Camilo Haga, pero ¿qué habrá pasado? ¿Qué conversación puede haber habido con la pareja con respecto al tema Camilo Haga que quizás ya está conversado, no lo sabemos. Está perfecto que esté conversado y seguramente la pareja sabe los pololos de Kenita y así también Kenita sabe los pololos de su pareja. Para redondear el tema, yo creo que él debe ser un hombre súper seguro, súper tranquilo con el fondo de lo que tiene, la relación que tiene con ella y no creo que esto agote o como que tenga un golpe al ego y diga, ay, llora por él y no por mí. Con todo el cambio del mundo y con toda tu teoría castiana, liburiana y de todo tu antepasado. Yo creo que hay que ser maduro para ver las cosas en contexto. Es que te digo una cosa, a ti te gustaría que tu pareja, en el caso de que la tuvieses evidentemente, solo en el caso de que la tuvieses, evidentemente, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Eso te pasa donde te resfrías por andar ahí. Me encanta, Sergio, porque Sergio es de una sola línea. Me encanta, amiga. Yo con pareja. Te gustaría, por ejemplo, que tu pareja, tú estás viendo la televisión, sale en Camán y te pongas a llorar. No, pero claro, mirá. No, porque hay ex que son más complicados que vos. No, pero imagínate, no, pero imagínate tu pareja te empezara a salir en la tele y dijera, no, yo estuve con figuras conocidas, yo estuve con la Katy Barriga, estuve con la Adriana Barrientos, estuve con, y empieza a contar el público y me dice, y a la Adriana le regalé un auto, porque es una persona que murió, una persona que murió, es una persona que no está. Hay que hacer un auto igual con la Katy, no, está bien este debate, pero mira, está bien lo que dice Antonella, y las cosas se conversan, seguramente las parejas se conocen, ¿qué di contrae? ¿qué di contrae? Claro, ¿cuántas parejas? El asunto es que cuando una persona se emociona tanto, eso es lo que uno dice, ¿qué pasa ahí? Sí, o sea, todavía pasan cosas dentro de lo que lo echa de menos. Hay una explicación porque es la memoria emotiva, es un recurso que muchos usan de manera profesional, los actores, pero también lo vivimos. No, 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 la memoria emotiva automáticamente cuando tú, por ejemplo, yo al hablar de mis hijos cuando me hacen entrevistas, tú remontas la historia hacia atrás y te acuerdas de tu hijo pequeño y empieza a florar. Pero acá estamos en pareja, Katy. No importa, pero es la acercación de la memoria emotiva, tú te recuerdas, obviamente, ella al escuchar el nombre de Felipe remontó su historia, no se acordó del nombre, eso es lo que hay que entender. Pero te damos un detalle, está perfecto, pero entonces uno va a llorar siempre que le recuerden a la pareja. No, porque ya no. Javier Estrada. No, no me pongo a llorar. ¿Por qué? Porque no. Porque no te hizo. No. ¿Qué sabes tú, mal hablado? No te toca. No, pero tiene razón la Gaby. Él quiere, ¿sabes lo que pasa? Que Sergio está obsesionado con todas mis parejas, ya sea exparejas o actual pareja. Es que le gustan, está bueno el debate, pero no aportamos el hilo, porque esto se divide en el debate, porque alguno dice, no, ¿cómo le voy a hacer eso al marido? Y otro dice, no, está bien que una mujer sentimental. Sí, pero es que tenemos el ego tan, ay, que tienen que, ay, de los otros. Deja por favor que Cati redondé no la va a dejar hablar. Por favor, voy a traer un reloj de arena. Cati, por favor. Es súper bueno, la producción es un reloj de arena. Amiga, por favor, los 30 segundos de cada uno. Yo lo usé cuando tenía que... Pero redondé a tu reloj. Amiga, le dimos la oportunidad. Me empujó. Casi me caí. Le dimos la oportunidad. Cati, te escuchamos. Ya. Bueno, el tema de la memoria emotiva, obviamente que a ella le complica más, porque hay historia. Cuando tú me nombras a alguien del pasado y no te provoca nada, es porque ya está superado. Ella no ha superado y no ha sanado. Claro, Y ella con todo el tema místico, cierto, numerología que está viviendo, es más intensa. Lo mismo le pasó en un programa al recordar también a su bebé. Ay, otra vez. No, no, perdón. Las emociones son las emociones. Es que son hombres, son hombres. No entienden. Me hace sentir como Don Francisco en el clan infantil. Tío, tío. Yo entiendo la cara y lo que dice. Yo le quiero contar, tío Francis. Yo conversé con Quirita Larraín justamente de este tema. Le pregunté acerca de todas, ¿tú saben que las parejas que ha tenido Quirita Larraín son súper mediáticas, muy famosas? Luis Miguel, Chino Río, Zamorano, Moyá. Moyá. O sea, es una lista increíble. Entonces ella me decía que la pareja actual que tiene tiene súper asumido y asimilado que efectivamente es parte del pasado de Quirita. Por lo tanto, ella, si recuerda o habla de alguna de sus parejas, no le va a molestar a su actual esposo porque es parte de su pasado y es verdad. Es verdad, mira, estoy asimilando a lo que dice la Antónica. Incluso uno que de repente no ha pasado, que yo no fui amigo de Felipe, no fui conocido, nos topamos un par de veces incluso hartos días en la radio, pero no me sumé a la calidad ni de conocido ni de amigo, pero cuando uno lo recuerda por una cuestión, uno se llega a emocionar. Yo he presentado notas donde me he emocionado al presentar algo de Felipe. Yo con todo el caño que les tengo, pero esto es un show mediático pobre y te voy a decir por qué es pobre, muy pobre porque que Mika Larraín finalmente le sigue sacando un producto económico a una relación que ella dice haber tenido con Felipe Camiruaga porque te recuerdo que el libro de Felipe que hace Cecilia que casualmente está sentada ahí también es nombrado un extenso capítulo. El libro que hace ella que saca un dividendo económico La rubia del ojo no sé qué, celestes, también habla de Felipe. Entonces yo digo solo una cosa, cuando a alguien realmente le duele la muerte de una persona, no lo hablas públicamente una, dos, tres, cuatro, cinco, veinte veces para sacar un provecho económico y público. Bueno, tengo que avanzar en la política. Pero todo el mundo actúa igual. Necesita sanar, necesita sanar de una manera pública. Déjala llorar, déjala llorar, déjala llorar. Finalmente para redondear, Kenita, ¿con qué terminó? ¿Qué es lo que te dijo? ¿Qué redondeó ella cuando le hablaste? Eso es importante. Que finalmente me dice que maduramente el marido, el marido, ¿cierto? Sí. El marido reconoce todos los amores que tuvo y que finalmente no le complica. Es que eso es distinto, reconocer los maridos que hoy día recuerde o se emocione o hable de su pasado finalmente porque hoy día está enamorada de este hombre. Y es un hombre que tiene el ego domado. Amigos míos, nos vamos a una nota de la preparación de Luis Satoval. Tiene que ver con los amores, los desamores. ¿Qué ha pasado este 2023 en el amor? ¿Qué parejas se separan? ¿Quiénes se casan? ¿Quiénes se reconcilian? Todo eso en el gran trabajo de Luis Satoval para Melate. Dicen que los tiempos de reloj no son los mismos del corazón. Y eso lo saben muy bien nuestros famosos del mundo del espectáculo. Algunos se enamoran, otros terminan, algunos se casan, otros se divorcian. Así es la vida como una montaña rusa de emociones. Por eso, en los siguientes minutos los invito a conocer algunos de los romances y quiebres más comentados de este 2023. ¡Partamos! Romance Gonzalo Valenzuela y Kika Silva. ¡Ay, mírenlos a ellos! Estos torturitos se conocieron en la última edición del Festival de Viña y dicen que desde ahí han sido inseparables igual que los pajaritos. Por esos días comenzaron una relación a distancia. Sin embargo, eso jamás fue un impedimento para la pareja ya que Valenzuela viajaba frecuentemente para visitar a Kika y ella hacía lo mismo. Imagínense que el actor y la modelo están viviendo al máximo su amor tanto así que los primeros días de noviembre se casaron en Las Vegas. Gonzalo conversó con Zonas Estrellas y ahí reveló detalles de su compromiso y explicó el especial vínculo que comparte con la rubia. Está bien, lo estamos pasando muy bien. La verdad que estoy muy tranquilo. Al final hay que ir conociéndose y para ser pareja hay que conocerse muy bien. Y eso tiene que ver con el tiempo también. Pero sí, creo que he vuelto a creer en el amor, eso sí. Y eso sí que está bueno. ¡Ay, pobre Gonzalo! Se hasta contó que había perdido la fe en el amor ya que a raíz de sus experiencias anteriores y todo lo que le ocurrió pensó que no conocería nunca más a alguien especial. Bueno, ojalá esta relación perdure y no le vaya a pasar lo que a la siguiente quiebre Julio César Rodríguez y Natu Paulina. Uy, mira esta parejita. Llevaban varios años de pololeo incluso viviendo juntos bajo el mismo techo. Pero en septiembre de este año se supo que los tortolitos ya no estaban juntos. Natalia Paulina Pino confirmó que se tomó un tiempo con Julio César tal como el mismo animador había dejado entrever durante una entrevista con Pamela Díaz donde aseguró que no sabía si estaba soltero o no. ¡Oh, ahí se pasó! ¿Estás soltero? En este instante no te sabría decir. Ok. Porque son cosas, po. Cosas de la vida. ¿Lugar más raro donde hay hecho el amor? Cerri. ¿A dónde? Cerri. ¿Qué ferro? En el Río de la Plata. Son los barquitos que cruzan. ¿Ahí hiciste el amor ahí? Sí, no me vi. Con mucho placer. ¿En que había más gente? Sí, pero en un lugar aparte. Ah, ya, pero bien, po. Anda ahí mostrando el poto, po. Se hundió, ¿no? Se hundió el barco. Se hundió completamente. Natu Paulina no se quedó callada y herida tal cual Miriam Hernández aseguró al LUN que existía un receso en su relación. Aunque no le cerró las puertas ante una posible reconciliación. Un receso no es un quiebre definitivo. La verdad es que no sabemos qué pasará con el tiempo porque seguimos hablando. Tenemos una súper buena comunicación pero ni yo sé lo que podría pasar. Obviamente lo hablamos los dos y es lo más sano. Claramente no fue una decisión por falta de amor entonces no te podría decir que termine definitivamente con él. Matrimonio Caciliación Y Pet Vergara y Fernando Solabarrieta Después de estar un tiempo distanciados donde incluso el periodista se fue a vivir a la casa de sus papás a comienzos de noviembre se confirmó que la pareja había regresado tras vivir duros momentos. Fue el mismo Fernando quien lo confirmó a los medios esto luego de haber atravesado serios problemas por sus adicciones y donde incluso debió internarse en una clínica en México. Dicen que fue la misma Yvette quien habría ido a buscarlo en su última semana internado. Una relación de años que este 2023 volvió a la luz después de un quiebre que ninguno habría querido reconocer a los medios de comunicación. Quiebre Marcelo Ríos y Paula Pavich Oh y aquí parece que no hay vuelta atrás. Fueron 16 años de matrimonio todo el mundo pensaba que la pareja iba viento en popa hasta que se destapó el inesperado quiebre. Fue este mes de noviembre cuando Paulina Pavich dio detalles sobre su separación con Marcelo Ríos. La empresaria se refirió por primera vez al hecho a través de sus redes sociales. Sí, pues la mujer de 41 años respondió algunas preguntas de sus seguidores en Instagram y entregó detalles de la situación que vive hace un par de meses con Marcelo. Me llevo bien con él si estuvimos 16 años juntos. Obviamente que hay cariño y respeto. Es el papá de mis hijos. Sería de locos llevarte mal con una persona con la que pasaste mucho tiempo y muchas cosas. Pero de volver no creo. Sin embargo, lo más llamativo fue cuando la expareja del chino comentó que aún viven juntos en la misma casa. No veo por qué no podría ser así y él también. Estamos compartiendo la casa pero ya cada uno haciendo su vida. En algún momento vamos a tener casas separadas. Es lo más lógico. Bueno, usted sabe cómo es el chino. No se quedó callado y en el programa PH de televisión confesó que la relación estaba desgastada. Nos vamos en el mismo camino. Nos vamos alineados. Ella está con un pensamiento de hacer otras cosas en la vida y yo estaba en otra cosa. La relación está desgastada. Nos vamos en el mismo camino. Nos vamos alineados. Estos últimos años han sido pésimos porque ella cambió. Ella está en otra cosa. Emprendimientos, cosas que está haciendo y yo no estoy de acuerdo. Quizás tomó la decisión de que eso hoy en día en su vida es más importante. Reconciliación Angélica Castro y Cristian de la Fuente. Y por último tenemos a esta parejita que sin duda estuvo envuelta en uno de los mayores escándalos del último tiempo. La comentada infidelidad en septiembre del año pasado de Cristian de la Fuente a su señora en plena discoteca mexicana. Al parecer ahí quedaban 20 años de patrimonio. Bueno, los 20 fueron maravillosos 20 años hasta que en septiembre pasado cometí un grave error al hacer una estupidez públicamente darle un beso a una mujer que no era mi esposa. En Polanco. Así es sin saber que le estaba faltando o sea más que faltarle el respeto a mi mujer y a mi hija es hacerle un daño y una humillación que que fue duro fue es es duro hacer sufrir a quien uno ama. Desde ahí estalló la gran polémica y Angélica se habría ido a vivir sola con su hija mientras que él durante meses habría pedido disculpas perdón y todo lo que hace un hombre arrepentido. La última vez que salió juntos fue para la licenciatura de su hija Laura pero desde ahí nunca más fue Cristian quien reconoció que estaban separados desde aquel vergonzoso hecho. Dormir todas las noches con el sentimiento de que el que le hizo daño a mi familia y el que rompió y fracturó mi familia fui yo. Entonces es una rabia constante conmigo fracturarla y terminarla por algo así fue fue una de las grandes cosas que que me arrepiento si si tuviéramos que elegir el minuto que cambió mi vida para mal fue fue eso. Bueno fuentes cercanas a la pareja aseguran que hoy en día estarían lentamente retomando la relación y donde Angélica le habría dado una nueva oportunidad a su amor por más de 20 años. Como ve este año ha pasado de todo en el mundo del espectáculo romances quiebres y reconciliaciones y para usted ¿cuál de estas parejas tiene el futuro asegurado para el 2024 a Romance si quiere es el gran trabajo de Luis Sandoval que lo vamos a comentar pero antes tengo un tremendo consejo para todos ustedes atención en Entel los clientes cuentan con atención de todos sus servicios desde la app un programa con beneficios exclusivos para personas mayores de 70 años atención inclusiva en todas sus tiendas y muchos descuentos en el club Entel descarga la app y vive la experiencia Entel esto lo decimos todos los días sábados me parece espectacular vivir esta experiencia junto a Entel para todas las personas mayores de 70 años así que a bajar la app ahí está en mi app de Entel fuerte aplauso para Entel muy bien vive el amor yo ya con Luis estamos a pocos años de descargar hay que decir usted está en un paso está en un paso todos vamos por el mismo camino inevitablemente inegustiblemente la continuidad amores romances y quiebres la nota de Luis Sandoval veíamos todos los casos de atrás para adelante por ejemplo Angélica Castro con el Cristian de la Fuente dicen que volvieron dicen que volvieron yo creo que ha sido uno de los mayores escándalos del último tiempo esta infidelidad que hizo Cristian de la Fuente donde repercutió en toda América Latina donde salió con una chica en una discoteca de México pero tengo entendido que Cristian le ha suplicado le ha rogado le ha dicho volvamos una y otra vez y Angélica poco apoculenta le está abriendo la puerta o la posibilidad a Cristian para que vuelva la pareja número 3 que apareció en la nota como que me dio mucha pena el quiebre número 3 que apareció en la nota memoria emotiva memoria emotiva se me olvidó se me olvidó la nota que nena y para eso interrumpiste estoy hablando yo me interrumpo me interrumpió la cosa es divertida la cosa era interrumpir ¿sabes qué te está pareciendo con ese pelo? yo voy a poner mi talla estúpido ¿sabes a quién se parece al humorista que está en la Plaza de Armas con el hermano El Flaco? qué chiquitito ¿cómo se llama? ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? ¿qué me dijo? ¿así? 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 ¿es que sale con el hermano El Flaco en la Plaza de Armas ese te está pareciendo? oye no pero mira colgándome un poco de lo que dice Luis Andobar pero estaba hablando Luis por eso es que quería no ha terminado comentando que Cristian de la Fuente con la Ingenica Castro estarían retomando la relación porque se la vio juntos hace un par de días hace un par de meses incluso y poco a poco y lentamente tengo entendido que se la vio juntos por ejemplo si no hay fotos no hay registro si hay fotos hay fotografías de ella juntos de hecho claro se la ha visto durante el último tiempo en lugares públicos juntos antes eso era impensado porque solamente la última vez que se vio juntos fue en la grabación de Laurita de Laurita ¿laurita? muy simpática Laura la conocía es que lo que dice Daniel es muy cierto como que no habían fotos pero la Paula Escobar recibió una fotografía de ellos en Buenos Aires entonces ella muestra esta imagen que es el único testimonio gráfico que existe donde se ven a ellos dos a lo mejor puede ser antigua la foto hace un mes hace un mes hace un mes exactamente porque yo me enteré que la semana pasada ellos vinieron desde el sur en un vuelo ¿verdad? llegaron a Santiago pero en la fotografía que entregó la Paula el relato de la testigo decía que él le hablaba al oído ¿no es cierto? como con tu lengüita que es como entra y sale del oído que entra y sale del oído y ella como que se reía cocoroca así como el remember además es un matrimonio ya de tanto año ¿sabe por qué sabían que era actual? porque atrás salían los carteles de las votaciones ah ya no sé pero si sale algo así que sea entonces podrían volver yo quiero decir que Angélica qué linda mujer que es Angélica pero en todo el sentido de la palabra es estupenda es bonita persona inteligente también me tocó convivir con ella o compartir en la tele todo muy linda muy linda persona así que ojalá que vuelvan porque un matrimonio tan bonito como esa pero buen pronóstico porque son 20 años y las parejas cuando llevan tanto tiempo y vuelven es porque ya siguen de largo yo creo todo lo contrario es que ojalá que no vuelvan ¿por qué? oye el hombre amar quiero preguntarte a ti que tú eres un zorro de montaña estepario agazapado un zorro frío o este parito desértico un globo o este parito a estas alturas es montaña nevada ah no ya pasaron ya pasaron montaña nevada te digo algo el que nace chicharra muere cantando yo te firmo como que me llamo Sergio Rojas que si Angélica vuelve con Cristian Cristian antes de su último día le va a volver a ser infiel te lo doy firmado puede que sí puede que no oye el amor es una aventura uno como nace de alguna manera no por eso va a tener que regirse como uno nace imaginemos como naces tú estás bastante distinto además que el amor es como uno invierte es como es como un negocio finalmente uno no sabe si le va a ir bien o más pero déjame es una aventura es una aventura en el fondo uno no sabe lo que va a pasar si va a terminar bien uno invierte tiempo ganas amor y es como negociar digamos una situación con amor romance se entiende pero uno no sabe si termina o no termina como termine tiene asidero que muchas veces se dice según la encuesta y esto experimentado soy el doctor amor la ventanita sentimental le quiero decir que según los estudios científicos dicen que un hombre que comete una infidelidad la vuelve a repetir una y otra vez con el pasar del tiempo por lo tanto o sea Angélica está expuesta que finalmente podría pasar eventualmente otra infidelidad pero también hay un pronóstico distinto de las parejas cuando hablábamos recién en comerciales que cada 7 años o sea llevan 7 años hay parejas que rompen y no vuelven luego 15 años y al cumplir 15 años logran una estabilidad si lo pasan si terminan ¿cuánto llevas tú? yo cumplo 15 años listo se terminó te vamos a apoyar te vamos a apoyar vamos a estar contigo olvídalo el cambio de la ropita pongamos ejemplos reales Manuel Neira hombre infiel ¿se le quitó la infidelidad? no pero estamos hablando ahí hay trastornos Jorge Valdez perdón Manuel Neira ¿qué sabes tú si actualmente es infiel o no? Manuel Neira ¿por qué lo saca a colación? a mí no me gusta eso porque Manuel Neira lleva una vida callada lleva cuántos años feliz con su familia con su hijo pero bueno fue hace 25 pero era chico pero ¿por qué sacar a Manuel Neira de verdad? era chico es como que siempre lo sacan a colación de una cuestión que Manuel no hace noticias hace 15 años a ver ¿quién conoce más a Manuel? yo lo conozco te digo de los pies a la cabeza ¿y qué dices? hasta la punta de los pies ¿qué dices? es que ronca por las noches y que duele a la revés pero mira por lo que uno conoce pero en el fondo capaz que no tengo idea yo estoy hablando de lo público lo que pasa es que Manuel ya tiene su familia entonces de verdad más allá de Manuel que uno saque y diga oye tenemos el caso de Manuel si Manuel ya ha 15 años no sé cuánto años perdón con su familia con sus hijos entonces para qué para qué sacar a colación gente que a lo mejor tuvo un error tuvo un mal comportamiento pero ¿por qué seguir? pero a ver primero que todo cálvate ¿tienes todo bien? a ver ¿estás bien? ya no hablemos toda la vez que si no después oye yo tengo un reloj de arena lo podría traer 30 segundos para cada uno yo solo digo esto no, 3 minutos hasta lo que sabemos públicamente para recoger tu punto que lo encuentro lícito hasta lo que conocemos públicamente de Manuel él era un hombre infiel y no sería mejor el concepto es decir oye Manuel no hemos sabido nada está con su señora está con su hijo que bien que ahora no te vayas la profunda te voy a decir una cosa me importa un huevo es que ¿por qué sacar a personas a ejemplo? y ahora le dio la boca con Manuel es que me da rabia eso porque sacar a personas a ejemplo que tienen su vida normal hay muchos más ejemplos ya pero Daniel lo que pasa que acá no podemos fue infiel listo como ha sido infiel tú como ha sido infiel tú como ha sido infiel tú yo no he sido infiel yo no le hago a otros porque no me gusta que me hagan a mí oye pero hay un perfil de hombre y hay un perfil de hombre yo creo que Cristian en este caso tiene otra figura otro perfil según lo que yo veo como mujer que es un tipo que tiene un gran amor por su familia por su hija etcétera Cristian de la Fuente y también Manuel Neira por supuesto ahora que nos enteramos que está casado también es que no yo no creo que podamos estar a todos en un saco roto porque generalmente o el mismo saco Manuel me dice que Manuel está casado ya hace 10 años pero vamos con una cosa especial de Manuel Neira cada persona es única ahí en el mundo del fútbol sabemos que obviamente es que yo tengo un tema porque es que incluí en que Manuel se separara de Pamela Díaz yo voy a traer mi reloj de arena entonces amiga perdona la mujer de oro voy a comprar uno en aliexpress de bronce de bronce ¿qué pasó? de cobre nomás ya pues ¿quién le pasó con la infielidad? de cobre no pero tú no estás en 15 años ah no pero ustedes están inventando cosas yo jamás he sido infiel primero porque tú tú no a mí también saquenme del saco no es un decir no se está proyectando ¿cómo decir que Manuel Neira es infiel? no vamos a decir que Manuel Neira es infiel no vamos a decir que Sergio es infiel el asunto el asunto es que Cristian de la Fuente puede recuperar a su familia absolutamente con Angélica Castro si fue una infidelidad no sabemos si lo va a repetir o no lo va a repetir y además es cuestión de él una raya para ti otro caso que también que supuestamente pero perdona antes de eso solo como mujeres ustedes ay yo pensé que tú ¿qué vas a decir Sergio? solo como mujeres quiero solidarizar con el género y señalar un hombre que negó a la mujer que besó públicamente porque él dijo no se me tiró como un pulpo todos dicen lo mismo cuando son eso la mujer se me abalanzó fuera cocina fuera cocina fuera cocina entonces ¿tú vas a confiar en un hombre así que no va a volver a ser infiel? pero es que acá pesan otras cosas pues son 15 20 años 20 años yo creo que está sobrevalorada la fidelidad ya vamos al otro al otro ejercicio Julito César Rodríguez con Natu Pau también terminan este año terminan este año claro también frente a un escándalo está todo en silencio finalmente se reconoce este quiebre amoroso ellos están viviendo juntos bajo el mismo techo la casa de Julio tengo entendido sin embargo con el pasar del tiempo después de este quiebre tengo entendido que ellos se han vuelto a juntar se han visto nuevamente por lo tanto yo creo que está en un plan de reconquista Julio con Natu acuérdense que la otra vez hablamos con él y me decía estamos en un proceso ¿cierto? de volver a a reconquistarnos a conversar a salir por lo tanto yo creo que él no le cierra las puertas al amor además que ellos ya ellos también ellos también ya han hecho ¿cuánto tiempo llegan? harto harto ¿se parece a la Laurita o se parece o no? no, yo la cuento parecida a Daniela Chávez fíjate en este último look y ella es graciosa espectacular espectacular yo creo que es como Laurita parece oye, pero que llegaron demasiado buenos hoy día con todo el cariño pues si tú eres el malo oye, no me vayas a nombrar tengo otro corazón yo solo quiero preguntar algo para que lo hagamos metafóricamente ¿el abuelo de Heidi se podía proyectar con Heidi? no, porque era el abuelo imbécil eso es una perversión ya, pero no sé el abuelo de Heidi se pudiera haber proyectado con la prima con la prima si estaba hablando ya de la televisión lo que si el abuelo lo dio de Hazard se puede proyectar con la sobrina eso también antes daba lo mismo con la Daisy dicen que la Daisy era bien oye, yo creo que Julio César sí está enganchado de ella a diferencia de otras relaciones Julio César ya no se enamora le preguntan la Pamela le preguntan en el video que vimos en la nota muy buena nota por lo demás quería decirlo que le pregunta y él dice ay, no sé qué decirte porque es como esa sensación de cuando estáis en la situación que todavía no está tan conversado pero tampoco queréis soltar yo comparto el punto fíjate que dice Katy que me gustaría por favor que con fuerza estamos muy cerca que con fuerza con esa fuerza brillante de Julio ¿qué piensas de Julio? pero ¿por qué dice esas cosas? lo que pasa es que Antonella dice se enamoró yo creo que que ya Julio no está en plan de enamorarse dice que Julio ya no se enamora no, no es que es amor distinto son amores maduros que no es de Julio además que llega madurez del amor es quererte como eres pero no enamorarte el enamoramiento ya es a esa edad que yo digo llega un tema que Julio César está en una edad que obviamente si termina también y él tuvo enamorado o está enamorado de Natu y a lo mejor por problemas más bien pequeños están terminados Julio César se le plantea decir volver a hacer todo el cuento para atrás con una nueva relación eso no piensas tú eso no piensas tú no, es incómodo es incómodo no, y lo mismo pasa y con esto digo cortito si uno como adulto ya sabe lo que quiere y lo que no quiere y si quiere estar con alguien es porque de verdad quieres estar con alguien no, ¿sabes por qué? es lo que yo pienso lo que le pasó con Camila Nats Camila tenía otro norte otro norte porque ella quería no, te dije porque ella quería tener hijos porque ella es una mujer joven ese es un ejemplo de lo que proyectaba Natu Pau acaba de salir de cuarto medio entonces a mí me parece vaya a haber un momento que ella va a querer proyectarse ella va a querer formar una familia y que va a ser como Carlos Meren pero no todas las mujeres quieren tener guagua tiene 70 años y fue papá ya pero ojo hay un caso hay un caso emblemático ¿se acuerdan del compadre Moncho y Sigrid Alegría? ella ¿Sigrid Alegría? no, no Sigrid Alegría Beatriz Alegrés Beatriz Alegrés Beatriz Alegrés Beatriz Alegrés es un golpe es un golpe pero no estamos preparados Adriano Castillo atención con Sigrid Alegrés qué tremendo golpe ¿por qué no lo vimos en los venegas? ¿cómo lo vimos venir en este golpe? son generaciones distintas ya pero dejen contarles Beatriz Alegrés Beatriz Alegrés qué distinta alegría ay que tú eres francesa en una de las entrevistas que realizaron en estos programas de conversación ella a estas alturas de la vida estuvieron toda la vida juntos nunca se permitió ser mamá porque el compadre Moncho no quería y ella lo confesó y ella cuando ya obviamente es una pena que ella tiene porque ella quería entonces a lo que voy yo que la nato en este caso ahora quizá ella no quiere pero nadie sabe lo que quiere en 10 años más en 20 años más la vida es eso pero uno toma decisión en la conciencia sí pero no pues es que este caso es súper emblemático porque el compadre Moncho pero ahora están separados por eso encontró el amor pero es que están en otra etapa de la vida ella no puede pero le tengo la pena ella lo dejó ella dejó y se fue con él pero ella tiene esa pena por no haber vivido la maternidad porque ella la postergó y la postergó porque claro pero por eso es bueno que tú lo digas que en el fondo si alguien no está feliz con una persona y tiene sueños por cumplir y tu pareja no te deja chao cambiamos amigos míos tengo un consejo para todos ustedes y atención porque hay recursos en bonos no cobrados el gran problema es que están por caucar entre ellos algunos montos del bono marzo sí aunque no lo creas hay gente que aún no retira esta ayuda en el 007 verí que más rápido si tienes algún bono o no cobrado y cómo rescatarlo voy a llamar al 007 de inmediato 007 ¿me puedo ayudar? hola ¿qué tal? ¿tiene informaciones sobre bonos vigentes o no cobrados? claro en noviembre hay seis ayudas disponibles recuerda además que en noviembre vence el plazo para retirar los aportes del bono marzo que aún hay muchos que no se han cobrado maravilloso espectacular y qué datos necesito para revisar con su fecha de nacimiento y RUT revisamos en detalle en línea recuerde que en el servicio 007 estamos para responder muy espectacular muchas gracias muchas muchas gracias 007 el aplauso bonos no cobrados no hay que llamar de todas maneras usted también puede llamar al 007 con esas indicaciones con el RUT y de alguna manera usted sabe si tiene un bono o no tiene un bono cobrado muy bueno me gustan los bonos ¿sabes que uno en verdad no tiene idea o alguien por ejemplo te dejó algo una herencia o te dejó una platina atención amigo mío o bonos por golpe les tengo un golpe tú vas a tener un bono por un golpe un bono por golpe les tengo un tremendo golpe eso podría ser bonos por golpe directamente señoras y señores golpes atención señor director este es un golpazo un golpazo de Katy Barriga ahí está miren ¿qué pasa? no por favor va a salir en toda la prensa me confundí porque las palabras los nombres riman Sigrid Alegría es el alegría alegría no es que en un momento yo pensé que y quedé como ay lo creí no no creí pero dije mira la diferencia te digo algo es bonita en un momento pero finalmente yo creo que hay un libro de Pablo Donoso que dice y ahora el mal lector no sabe ni que son las elecciones hay un libro de Pablo Donoso que dice ¿dónde van a morir los elefantes? y los elefantes mueren viejos y juntos solo quiero decir eso viaja a la India maravilloso edadismo se llama eso cuando tú haces discriminación por edad se llama edadismo edadismo edad 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 Julio cuando lo liabas con Laurita Prieto hay una entrevista que nosotros acá incluso la mostramos acá en Melate donde decía yo con Laurita hacíamos tres cuatro veces el amor al día sí le decía a Julio le decía a su equipo le decía a la gente al aire oye la Katy se llegó a tener parece que no es el número de ella no es el número de ella no es el número de ella un entrevista que le hace a Ana Sol Romero a Julio César Rodríguez en donde Julio dice que le hacía el amor tres a cuatro veces al día a Laurita Prieto que lo hacía en cualquier parte de la casa pero qué raro se ha dicho le hacía el amor la típica del macho que te hacen el amor hablando de amores de desamores se casó María José Quintanilla se casó el sábado pasado María José Quintanilla en una ceremonia muy secreta donde nosotros estuvimos ahí reporteando tuvimos acceso a algunos expedientes secretos de este matrimonio se casó en Maipú hizo la fiesta en su casa levantó carpa dentro de su casa pero ¿por qué hizo un matrimonio tan secreto tan privado? es verdad que los mismísimos amigos se sorprendieron la mismísima gente que trabaja con ella su fuero más íntimo es que claro porque incluso yo con el reporteo comencé a llamar a todos los famosos compañeros amigos de María José incluso llamé a ejecutivos de Mega para saber si estaban invitados en este matrimonio y todos estaban impactados con la información pero por ejemplo Joaquín Joaquín grababa todos los días o sea está al aire todos los días con ella Joaquín Méndez ¿no fue invitado? ¿no fue invitado? ¿no fue invitado? yo le dije Joaquín ¿te invitó la María José al matrimonio? me dice ¿qué matrimonio boludo? ayer se casó la María José me dice ¿pero cómo? ¿qué estás diciendo? ¿a qué estás hablando? ¿a qué te refieres? entonces estaba en shock y después bueno si yo no lo quiero contar no lo voy a contar en shock entonces estaba matrimonio bien de verdad para adentro era un cumpleaños tengo entendido que María José estaba un poquito lesionada no sé si se operó o se tiene que operar la pierna y por eso no lo invitó no porque pero su marido es quinesiólogo a mí me dice que había gente principalmente eran amigos y familiares de ambos de la novia y del novio que eran mayormente en círculo muy cercano no habían compañeros de trabajo a la mañana habían 50 personas ¿cuánto invitado? Daniel amé ¿cuánto invitado? como 70 la mejor chiva oye no te invité porque estaba lesionado estoy un poco lesionado no puede ser oye no hay nada que te vengan a reclamar porque no lo invitó está invitado Luis Gerard no lo invitó no lo invitó pero él está en Miami y se quejó por él como que estaba dolido da lo mismo yo creo que ahí hay un error Katy porque aunque esté en Miami da lo mismo si en el fondo va o no va es problema tuyo yo te invito al cumpleaños si tú vas o no vas pero es tu problema no son tan amigas eso es ¿sabes a quién se invitó? a Carla Constance la invitó Carita estaba grabando Tierra Brava en Perú no pudo asistir al matrimonio pero caché que le dijo una amiga de la Cota y Quintanilla ¿me puedes mostrar el matrimonio por el día de llamar? por FaceTime entonces empezó a transmitir ella pero por ejemplo y la Carla lloraba me querido Luchito por ejemplo ¿invitó a alguien de rojo? no a nadie de rojo pura familia pura familia o sea fue familia y Carla Constance dentro de los animadores dentro de la gente de la televisión ahí estamos viendo imágenes cuando llega el matrimonio muy pero muy muy íntimo ¿en qué lugar de Maikú fue? era bastante sencillo creo que no quiso invertir muchas lucas en la orquesta que ustedes están viendo ahí es Tommy Ray pero se ve como que está sola no quiso invertir muchas lucas no ahí se ve que hay inversión porque hay una orquesta Tommy Ray oye Tommy Ray fue una sorpresa que le dio su hermano Pepe Quintanilla a la Cote porque ella tampoco sabía que iba a estar esa orquesta o sea como que se sorprendió porque había contratado solamente a un DJ que musicalizara el matrimonio mira te voy a decir algo el último sábado que tú nos invitaste era más producido que este matrimonio era buena donde estaba el vedeto regaló hasta plata yo siempre he hecho muy bueno a esa orquesta regalé plata tuvimos el vedeto Sandoval donde Yamil llevó su punta picara gracias a Canedo Lulo llevó el bebidol el bebidol para quedarse la Yamil cantó Madona hoy que son maladona cantó Madona cantó Madona Antonella hablaba con los perros es que los perros son mucho más impajas las maquilladoras se llevaron todo el comete soy pobre es que los perros las maquilladoras se fueron con todo el comete y el respeto que le tenemos a la Yaki esa era más producido que este matrimonio que yo no entiendo por qué nos cuesta tanto decir que o por lo menos yo esperaba más pero es que se llevaron el alcohol en la mochila la cerveza se lo llevaron se llevaron todo el alcohol en la mochila es sencillo pero yo creo que es una decisión hoy día muchas parejas deciden hasta viajar y no hacer la ceremonia es mejor salir a recorrer Katy tu matrimonio perdóname yo lo recuerdo cuando Katy llegó como en una calabaza ¿te acuerdas? no, no era una calabaza una carroza la buscamos por todos lados y la encontramos y por qué entonces si tú vas a hacer un matrimonio la carroza va directo la entidad si tú vas a hacer un matrimonio como el a Katy o haces un matrimonio o no lo haces ¿cuántos invitados tuviste tú? eran 400 ¿tanto? pero ¿saben qué? ¿cuántos la vi y cuántos barrigas? pero había yo tenía que buscar la gente porque finalmente fue toda bueno todos los políticos de ese entonces fue el presidente y fuiste mesa por mesa saludando ¿qué te regaló Piñera? hoy no quiero hablar de esas cosas ya yo lo único que quiero decir es que las personas de más esfuerzo son las que más esfuerzan y las personas que más tienen el juego de taza o sea Piñera fue Piñera no la ¿cómo se llama? la Mixer no pero no fue no fue pero fueron otros políticos y hay políticos que literalmente no regalan nada con su presencia y otra cosa que nosotros fuimos a marcar los típicos a la multitienda y todo quedamos debiendo punto ahí estamos viendo ahí estamos viendo imágenes del matrimonio mira toda la gente que te fue a saludar pero hay una pregunta pero directamente por ejemplo Piñera que habrá regalado no sé un cuadro un cuadro chiquitito que era así como chiquitito una copia de una pero una lámina lo tengo todavía una lámina quiero saber ¿cuánto gastaste? pero es que una lámina como esas frutas pegadas no era más abstracto el niño que llora oye a lo mejor es carísimo a lo mejor no si no se trata no yo no digo buenos valores yo creo que cuando no sé si les pasa a ustedes cuando uno va a un matrimonio cuando uno va a un matrimonio ya empezaron cuando van a un matrimonio yo te lo ponía al revés pero dice que te regaló el niño que llora si lo da cuenta y llora no si lo da cuenta es diabólico este es como el del exorcista era un monstruo pero lo ya no pero mira mi pregunta es esta porque lo que nos dice la Katy es que de toda esta gente que había ella no los conocía todos porque había mucho político ¿verdad? está calculando cuánto salió sí pero aunque no conozcas a la gente cuando tú vas a un matrimonio lo que tienes que dar es un presente sea como sea aunque sea una cucharita de palo tú vas con una tarjetita un no sé 100 más amigos más plata 100 menos menos plata pero quiero saber cuánto gasto por invitado porque estoy calculando por invitado cuánto gastas porque si te llegan una mini pimer y tú invertiste 70 lucas no pero no se lo podemos hacer distinta la pregunta con lo que invertiste en el matrimonio ¿recuperaste con los regalos? no quedó debiendo quedé debiendo puntos en la cuestión ahora tengo otra pregunta porque si la mayoría eran políticos otra pregunta algunos del espectáculo no ¿cuántos labines habían y cuántos barrigas? tampoco llevó porque el José no llegó y salió ¿cuántos labines y cuántos barrigas habían? no sé porque eran muchos no 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 obvio que más 80-20 son familias más grandes vengo a cobrar la renta señor Barriga 80-20 pero mira la Katy por ejemplo dice que José Miguel Viñuela que te regaló yo me acuerdo que estaba pololeando con la con la María Luisa con la María Luisa bailaron todo el rato se fueron ¿qué otros famosos fueron? pero no me mandó pero no me mandó ningún regalo lo busqué lo busqué lo esperé no pero Viñuela no regaló un matrimonio y no regaló nada no puede no eso es feo esto salió por lo bajo lo digo ahora porque ya pasó y fue con la María Luisa y no regalaron nada y bailaron y comieron harto y chubán comieron garrón de cordero y atún de Isla de Pacua entonces salió 50 lucas y cómo sé yo que es de Isla de Pacua porque así nos vendieron la cuestión no pero allá en San José de Maipo o tiene gusto es raro cuando ponen esas cosas el garrón de la otra cosa la pregunta que no sea que no sea grosero pero este matrimonio es pagado por el hombre o por la mujer o mitad y mitad no no cada de hecho la carroza la carroza la pagué yo hay muchas cosas que se dicen hablaron tantas cosas como no no se consumó porque no se consumó no se consumó no se consumió se consumó no se consumió no se consumió o sea era como Gonzalo Cáceres con la con la salita no en la noche de boda no pero ya sabía no se consumó pero lo que pasa es que a Joaquín al día antes estaba así como ay me duele me duele me duele se tira al suelo que le dolía así como cuando estaba pálido aquí como que no se te lo sabía la zona baja cállate no te metas en ese sector por favor oíste hombre le doy a la clínica y tenía un cálculo renal ahí está la María Luisa el día anterior muy doloroso ahí estaban bailando ahí estaba ay que lindo ya pues entonces con este cálculo finalmente lo tuvieron que dopar y se casó al otro día drogado no sabía lo que estaba haciendo a una hora antes de casarse se casó drogado no drogado es falso el patrimonio no pero el patrimonio es falso lo llevaron drogado y yo lo miraba y yo lo miraba y decía un zombie un zombie pero dijo que si el pirote estaba groggy groggy bueno pero a lo mejor escucha el relato ella veía un zombie que de repente dice acepto pero el acepto quizás pueden declararlo falso no 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 porque está en sus cinco sentidos después te llevó al alcohol y se quedó dormido no pues el tema que estaba atado con el efecto y yo estaba y se quedó dormido con la portaliga y a mi se me quedó en el hotel donde me preparaba para salir camino a la iglesia que era la sacramentino él estaba en la clínica me acuerdo poniéndose una hora antes al dolor así fue entonces estaba como así no se consumó no se consumó en la noche de boda pero él alcanzó a sacarse la ropa a hacer algo no estaba con la ropa pero es que consumaron antes yo no esperé porque no llevé ropa yo me tengo que ir al corte pero me interesa por ejemplo llegaron a la después de la fiesta todo llegó y quedó como en la cama vestido y ahí quedó dormido se tomó en brazo y se depositó en la cama lo que pasa que el efecto el calmante es cuestión fuerte imagínate saludando a la no sé la sienta mesa yo imagino Joaquín drogado el terror drogado con medicamentos pero drogado un infierno por dentro amigo mío nos vamos a una pausa nos vamos a ir a una corta acá en el Melate Estelar por la pantalla de Zona Latina pero a la vuelta también a propósito de quiebre 2023 hablaremos del quiebre de Pamela Díaz y Jean-Philippe Cretó y su viaje a la India la pausa y ya volvemos Entel contigo en todas te invita a seguir disfrutando Melate Estelar ya estamos de vuelta amigos míos en Melate Estelar por las pantallas de Zona Latina excelente en este día sábado muchas gracias por la compañía por la sintonía de cada noche y también de las repeticiones de nuestro programa pero tengo un tremendo consejo junto a Die Plus ya lo sabes reduce peso con Die Plus es un potente inhibidor de grasa que atrapa y elimina la grasa que comemos evitando que sea absorbida por nuestro organismo toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos asados sopa y pilla postres chocolates todos esos gustitos difíciles de resistir recuerda tomar tu Die Plus antes de cada comida con grasas y baja de peso naturalmente pide tu Die Plus en Farmacia Snob en Farmacia del Doctor Simi y online con despacho a todo Chile el aplauso para Die Plus mi querido Luchito Sandoval bueno estábamos hablando en el vlog anterior de parejas que se casaban como el caso de María José otras parejas que se distancian como es el caso de Jean-Philippe Cretón con Pamela Díaz también que fue bien bullado el quiebre exactamente fue muy bullado este quiebre precisamente porque después de que Pamela ingresa a Tierra Brava se filtra una información que supuestamente vendía del círculo cercano a Jean-Philippe donde aseguraban que esta relación no estaba completamente terminada que se habían visto unos días antes de este encierro y que finalmente estaba la posibilidad de que ellos pudiesen volver sin embargo ustedes saben la historia de Pamela adentro es que finalmente terminó ahí emparejada con Jonathan a los besos y eso habría provocado también obviamente la desilusión ¿Vuelven o no vuelven como dice en el GC de nuestro programa? ¿Volverán? ¿Hay indicios de que puedan volver? Pamela ¿Ha dicho algún tipo de declaraciones o ha dejado como la puerta entreabierta? Ella lo que dijo textualmente ¿Qué citó? Deja que redondee Oye pero se lanzó con todo Ya a ver ¿Qué dijo? Que comió mucha azúcar A ver Ella dice que finalmente le tiene mucho cariño y siempre ha dado como cuña hacia el interior del encierro Por su parte tengo entendido que él también como que no le cierra las puertas al amor ahora en este viaje a la India es como una forma de sanación de encontrarse consigo por lo tanto yo creo que ambos están como en esta parada de no cerrarle las puertas definitivamente aparte que está en este rumor bastante fuerte de que el día de mañana podrían volver a trabajar juntos ¿Así? ¿Ah? Sí ¿Cómo? Pamela se va a hacer la televisión y a Flip se va a Tierra Brava Canal 13 Canal 13 está la posibilidad ustedes saben que ahí Jan Felip está entre que siguen o siguen en televisión y Canal 13 ustedes saben que quiere hacer un estelar con Pamela Díaz y el estelar con Pamela Díaz podría incluir a Jan Felip porque ellos tienen buena onda o sea no es una relación que haya terminado mal podría sino que hay cariño y afecto en parte de ambos yo te voy a decir algo mira a veces dímelo a mí también por los amores enloquecen lo que quiero decir con esto es ellos dos juntos hacen mucho daño la Pamela pesa todo lo que ella dice públicamente a mí me consta que no lo pasó y a ti también te consta aunque no lo diga aunque no lo diga ¿en qué sentido se hacen daño? me consta ni me la hago ¿en qué sentido se hacen daño? se hacen daño porque a nosotros nos consta como ex compañeros de Pamela que no todo era miel sobre escuelas Daniel pero yo los vi también muy bien de hecho ellos estuvieron en mi casa en Curacadillo los vi muy bien había situaciones que yo los veía súper bien pero otras pero otras donde también pero Daniel había otras situaciones no quiero por favor que te vayas me está diciendo que Pamela me está dando miedo no 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 ya pero no te quiero poner en una situación difícil solo te digo esto retráctate solo quiero decir esto pero hay situaciones donde nosotros vimos que Pamela tampoco lo pasaba bien porque estar con Jean-Philippe era para ella también desgastante emocionalmente demandante no 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 te quiero aclarar algo de verdad porque se puede malentender lo que está diciendo es verdad lo que dice tú pero se puede malentender que no hay un apoyo de Pamela y Jean-Philippe y al contrario la Pamela ha apoyado mucho a Jean-Philippe lo apoyó en sus minutos de crisis lo sigue apoyando tengo entendido que hasta los días antes de encerrarse esta es una relación que es una opinión absolutamente personal yo creo que aún no tiene punto final no se ha cerrado un círculo sin seguir o terminar para siempre es una apreciación personal pero es lo mismo que le pasó si bien es cierto ellos están terminados creo yo que no hay no se ha cerrado el círculo pero ella se estaba haciendo cargo lo que dice Daniel y es así Daniel si no es algo bueno o malo pero si el estar en pareja es hacerse cargo de todo pero ella se estaba haciendo cargo de ese amor Pamela yo creo que Jean-Philippe es una de las parejas más importantes que ha tenido durante el último tiempo o sea para ella efectivamente fue amor fue un enamorado digamos que que le entregó todo digamos para poder tener un futuro promisorio no resultó pero creo que el resto de las parejas han quedado en el olvido para Pamela no pero la Pamela en el reality le decía a Shirley a Rica le dijo yo siempre he sido la que toma las decisiones la que hace todo la que decide todo y también eso agota y cansa entonces uno como mujer empoderada lo digo también necesita de repente tener una contención del otro lado y quizás por ahí va también el tema todo lo que sale en la prensa los últimos dos meses tres meses creo que se amplifica y creo que están fuera de contexto no no perdón no fuera de contexto ella lo dijo de su propia boca lo dice de su propia boca pero dentro de una situación límite cuando uno está en un reality quizás las frases que puedas utilizar o lo que estás diciendo lo que estás contando quizás están un poco alejadas el contexto fue si pues nosotras somos mujeres empoderadas que yo podría tener una conversación también con la Katy como somos mujeres empoderadas nos hacemos cargo de casi todas las cosas que tenemos que resolver y no es algo bueno ni malo sino que es una situación no te dice que eso alico un poco los hombres no pero no no sé si dijo de los hombres pero yo voy para el punto de que hay un momento que uno como mujer dice también necesito que me contengan a mí un rato yo solo quiero darle el punto a Antonella no voy a contar el contexto porque no corresponde porque tiene que ver con códigos que yo aunque la gente piense que no los tengo si los tengo cuando existen cosas tan importantes es que son cosas importantes acá que de verdad son importantes pero a mí me consta que una de las grandes falencias en la vida amorosa de Jean-Philippe es que más que parejas ha tenido hijos o sea ella ha tenido que tomar de Pamela de Pamela perdón la gran falencia amorosa en la vida de Pamela Díaz tiene que ver con lo que dice y lo que dijo en el reality más que parejas ha tenido hijos es gente que ella ha tenido que proteger que cuidar y eso no tiene nada de malo pero no es Jean-Philippe y no son las parejas de atrás y quizás las futuras parejas es el patrón de parejas que busca Pamela y en eso tiene mucha razón Daniel y eso tiene que ver con una cosa muy personal nosotros no sabemos por eso también las oportunidades que se da cada pareja tiene que ver con lo importante que ha sido para ti esa relación yo creo que para ella hablamos siempre que es la más importante pero fue la última ojo que siempre las últimas relaciones son generalmente las que marcan porque las que ya pasaron obviamente vivieron un duelo y ya pasó pero aquí cuando hablan de hacerse daño yo no entiendo si es una relación viciosa se vuelve tóxica no no por eso pero en ese caso lo más sano obviamente es que cada uno tome su camino hoy día estamos lo más maduro estamos súper exacto no estamos en tiempos antiguos en donde las personas se tienen que no entiendes esta relación no tiene nada de tóxico ¿sabes por qué no tiene nada de tóxico Sergio? porque hay una enfermedad por medio que es la de Jean Philippe por lo tanto no puede haber algo tóxico dentro de que Pamela lo tóxico no es ex profeso perdón pero no es a propósito lo que pasa es que Pamela apoyó a Jean Philippe en una situación que él le hizo público que tiene que ver con la salud mental ok lo apoyó entonces no hay una cuestión de tóxico no hay una cuestión de es que no sabemos nosotros no hay una cuestión que uno diga van a terminar o se tratan mal cuando te haces mal tú a mí y yo a ti es tóxico eso no es amor tóxico no tiene que ver pero no se hacen mal porque yo creo que todavía no se hacen mal todavía no se hacen hoy día se maneja mucha información de la cual las personas y las parejas sobre todo en el caso de mujeres muchas veces ya saben poner límites cuando hay una persona por ejemplo trastorno de personalidad narcisista o sea abuso ya caminan distinto antiguamente no pasaba eso porque no sabían no sabían pero yo quiero retomar la palabra tóxico es muy contundente yo sé porque es muy fuerte como palabra y muchas veces no se hace a propósito el daño al otro solamente que es una incompatibilidad de caracteres y punto no es que uno le haga mal al otro a propósito para joderlo tiene que ver con dos personas juntas en cortocircuito en algunos momentos y otros momentos no hay mucha pasión quizás bueno vamos a ver lo que pasa con Jean-Philippe aquí no se ha cerrado este ciclo creo yo pero además hay una no sé si es una sanación pero está para comentar cortito este viaje de Jean-Philippe a la India que le ofrece Iturra y de alguna manera va a estar una o dos semanas fuera quizás para resolver todo lo que estamos conversando yo creo que eso es a mí me dijeron que era un viaje sanador que tenía que ver con reencontrarse consigo mismo es un viaje muy místico que realiza a la India tengo entendido que es la primera vez que Jean-Philippe viaja completamente solo al extranjero por lo tanto es una experiencia completamente nueva para él está muy emocionado está con la esperanza de que esto le sirva para llegar otro Jean-Philippe a nuestro país pero a veces uno para poder reencontrarse no necesita ir al último lugar del mundo como dijo es bueno es como vieron la película comer, rezar, amar que es un exelerantismo que tiene mucho sentido que te encuentras con el sentido de la vida y yo creo que le va a hacer muy bien porque la compañía es entretenida hablando de Pamela Díaz amigos míos de conflicto esta semana por ahí por el día martes o el día miércoles mi querido Luisito Sandoval tremenda pelea de Pamela Díaz en el reality con Angélica Sepulga Angélica Sepulga a su vez peleó también con la Botota hay conflicto en Tierra Brava pero el conflicto de Pamela con Angélica ha sido tremendo exactamente tomó otros ribetes este conflicto entre Pamela y Angélica Sepulga y todo fue porque Pamela Díaz intentó defender un ataque que había recibido Fabio por parte de Angélica dijo Pamela ok acá esta gallita se va a meter conmigo por lo tanto comenzó en cierta medida a tratar de provocar a Angélica Angélica no cayó tanto en sus redes en sus juegos pero si se acusa actualmente de las redes sociales de que Pamela Díaz hace mucho bullying a Angélica se vuelve a decir esa palabra como que la está constantemente acosando como burlato de ella se ríe se ríe de su edad se ríe de su aspecto físico y eso es lo que hoy día tendría ahí en encrucijada Pamela Díaz porque la gente dice que no es para como estuvieron los comentarios la gente como reaccionó terrible contra Pamela contra Pamela ok porque obviamente fue esto de sacar la carne el pino que no solo eso es que más que eso eso contextualiza Daniel pero más que eso yo creo que ha sido una seguidilla de situaciones que ha llevado a las personas a comentar así en las redes yo creo que no ha sido la única hasta ha sido como más ejemplificador y debo decir que sí tal como lo dice Luis estamos hablando de bullying y así se refería a la gente porque es lesionar emocionalmente a alguien fue un bullying es lesionar emocionalmente a alguien de manera intencionada pero quedó lesionada Angélica emocionalmente esto el bullying es lesionar emocionalmente a alguien de manera intencionada premeditada y eso está totalmente premeditado y de manera persistente es decir una y otra vez yo quiero preguntar algo porque de lo único que hemos estado acá la única que he estado en reality con Pamela Díaz es Katy Barriga vivieron momentos álgidos y mi pregunta es ¿tú te sentiste buleada por Pamela Díaz? es que sabes que la respuesta es sí o no porque tengo otra siguiente pero déjame responder también para explicar lo que estaba diciendo mira a mí me trae muchos recuerdos ver lo que está sucediendo ahora en el reality porque es prácticamente lo mismo ustedes pueden ver a Pamela con personas que están al mando ¿cierto? dirigiendo porque finalmente son como quienes también tienen la misma responsabilidad ojo lo llevo al otro reality sería un Pato Laguna un Black un Hernanella que la seguían era lo mismo es el mismo y exactamente el mismo formato o sea Pamela Díaz hace su cofradía de lo que tú dices hace su equipo obviamente pero hay algo súper importante que la persona que está siendo atacada hay una parte que Pamela les dice ¿pero eso te trae un recuerdo emotivo? yo viví bullying ahí por supuesto que sí y si yo rechacé estar es porque eso iba a vivir pero tú te sientes identificada con Angélica después de casi casi 20 años 18 años del reality a mí me llama la atención no solamente por parte de los integrantes sino por parte de lo que estamos entregando como contenido como contenido porque finalmente en los colegios hay un nivel de bullying pero altísimo yo me meto con ese tema porque lo viví como dice Sergio y además hay un tema de comunicación ¿tú te sientes identificada con Angélica? es que es lo mismo pero acá hay una diferencia cuando por ejemplo Pamela dice empieza con este tema y repetitivamente y dice te vas a quedar sola te vas a quedar sola como la Chama Chama y Angélica son personas súper fuertes a quien se le hace bullying son a las personas que de alguna manera sí destacan sí son sólidas sí tienen claro su camino y su identidad cuando lamentablemente alguien dice te vas a quedar sola es el miedo de esa persona a quedar sola porque necesita porque necesita estar con gente me gusta Luchito Sandoval está reporteando ¿algo Luchito? estoy está hablando con Pamela Díaz en este momento la pregunta sería buenísima ¿sabes qué? ¿cómo reacciona Pamela ante la ola de críticas que se le vino por redes sociales o quizás lo que estábamos viendo ahí en el titular si ella considera que lo que pasó fue un bullying o no un bullying ¿cuál es la reacción de ella? a lo mejor no puedo hablar del reality pero ¿cuál es la reacción de ella frente a lo que pasó con Angélica Sepúlveda esta semana recién pasada? claro digamos que Angélica Sepúveda se sabe defender pero la situación era tan violenta de ver al margen o sea era tan violenta de ver en el momento que uno decía no puede estar pasando esto o sea ¿cómo la producción como no detuvo yo sé que es un reality pero ¿cómo la producción no detuvo este hostigamiento? pregunta yo sufrí bullying cuando chica clarísimo en ese momento estaba Sergio estaba Carla Constant parece que estaba Carla Constant porque Carla Constant estaban solos de hecho en las redes sociales ¿cómo Carla Constant no detiene esto? ¿qué es lo que está pasando? pero es lo que me parece a mí potente acá de este diálogo y de verdad creo que es súper como power en términos como ejemplificadores la Katy reconoce haber sufrido bullying en este reality ¿no es cierto? de Pamela Díaz por parte de Pamela Díaz lo dice ella la Antonella reconoce haber sufrido bullying en el colegio que me imagino que fue una bonita etapa Daniel lo ha contado públicamente que también sufrió bullying yo no tengo conciencia al menos de haber sufrido bullying hoy día viéndolo hoy día viéndolo en perspectiva probablemente sí pero en ese momento nunca lo sentí de esa manera pero ¿sabes qué me causa la tensión? como hay tanta gente que al ver esta imagen le debe causar un dolor y una cosa como de un una re victimización es de la guata es de la guata o sea yo lo siento como que veo a la Antonella y me da lata te lo digo honestamente como que lata que tú te hayas expuesto a ver eso y que te transfiera no, no tiene que ver tanto porque uno ya es una persona madura, resuelta y uno dice ¿qué señal estamos dando para afuera? para los niños para los mismos adultos en los grupos de trabajo también se hace bullying no solo los niños no solo los colegios sino que también los grupos de trabajo un día Angélica estaba durmiendo y Pamela Díaz comenzó para que ella despertara empezó a gritar eufórica dentro de la cocina Angélica seguía durmiendo y comenzó a quebrar platos a quebrar platos dentro de la cocina para que Angélica despertara y obviamente Pamela y le desarmaron la cama yo creo que es una forma de provocar de provocarte premeditado para que ella se levante indignada y comience a pelear entonces yo creo que ella tenía todo planeado Pamela para poder responder a Angélica bueno les cuento un dato que no ha salido y que es muy power ¿sabes tú quién le prestó ropa a Angélica Sepúlveda cuando Fran Undurraga le lanza este palazo con feca ¿quién? es que te va a salir del poto que no tienes a ver ¿quién? estoy apoyadito en mi traste a ver apóyate más porque no se ve ¿hace eso para verme el poto? ¿sí? eso apuro tienes una explicación se epsita yo creo que Sergio Rojas está enamorado de mí yo solo te voy a decir una cosa Sergio Rojas está enamorado de mí la parte que menos me importa de tu cuerpo es aquella y nunca la vas a utilizar nunca 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 la vas a utilizar no la deseo ahora no la deseo gordo no la deseo tú sabes quién le prestó ropa angélica cuando fue atacada por Fran Undurraga Daniela Aránguiz mira Daniela Aránguiz se enfrenta a Fran Undurraga y Fran Undurraga es más me cuentan que cae en un estado de shock como de crisis emocional y ella según una primera fuente tendría acceso a un teléfono móvil y llama a mi fuente desesperada llorando diciendo que no puede entender cómo Daniela Aránguiz su supuesta amiga le había dado vuelta a la espalda Fran Undurraga llama a mi fuente diciéndole no entiendo cómo me acaba de hacer esta chanchada Daniela Aránguiz que es mi amiga que ha estado en mi casa y yo en la de ella pero finalmente puede ser también que Daniela haya sentido que están todos contra Angélica y Daniela que tiene personalidad y defensora defensora de las cosas injustas Angélica también ella es una es una chica reality yo creo que es nuestra es nuestra esta niña española ¿cómo se llama? Oriana Marzoli es nuestra Oriana otra Angélica porque también claro está bien yo en esta pasada encuentro que ustedes tienen razón obviamente a Pamela se sobrepasó con todo lo que además abarcó llevó a que las personas como que la apoyaran y todo lo suyo pero también Angélica Sepúlveda sabe hacer la previa mira Angélica Sepúlveda sabe hacer pisar el palito que lata que pise el palito es verdad pero sabe hacer pisar el palito es inteligente muy inteligente y esta vez pisó el palito Pamela Díaz lo hizo mal lo hizo mal pero Angélica Sepúlveda sabe estar en un lugar yo creo que ha evolucionado un montón es otra persona es otra persona completamente y mucho más madura porque ella enfrenta las situaciones ella no anda acopustando ella va y le dice directamente a la persona te pasa algo es directa y ser directo es eso no es hablar porque tú te das cuenta de lo que pasa con los equipos se ponen a hablar como comentar y cosas o sea la cámara que desarmaron hay que tener en cuenta toda la edición del programa no, no, no pero yo quería decir algo con mayor razón con mayor razón ¿de cuánto? con mayor cuenta después no, no, no todo porque tengo un consejo para todos ustedes está bien eres amante de la emoción y diversión te apasionan los juegos de casino los deportes tenemos algo especial para ti micasino.com es la mejor opción regístrate gratis con el código MELATE y te duplicamos tu primer depósito en micasino.com además encontrarás una amplia selección de juegos emocionantes desde las clásicas tragamonedas hasta los sofisticados juegos de mesa la diversión nunca termina ¿dónde? en micasino.com juega gana y sobre todo cobra ¡cobra mi casa! mi casino mi casino y atención desde Chicago Little Caesars trajo una pizza hot and ready única en su style con más ingredientes para disfrutar con todo y con todos prueba hoy el estilo Chicago una capa de salsa queso el sabor de la mezcla perfecta de peperoni salchicha italiana pimentón verde cebolla y por si fuera poco otra capa de queso ¿quiere jugar con style? hazlo al estilo Chicago nueva pizza Chicago style es de Little Caesar el aplauso fuerte para Chicago style muy rica además la Nino la Sandra le encanta que yo les lleve pizza entonces muy pero muy bien el estilo Chicago style Daniel siempre preocupado ¿qué pasa con la edición de los reality mi querida Cati? bueno si vamos a hablar de la edición prepárense que viene golpe a ver prepárenla grabadora normalicemos esta situación lo que pasa es que la edición de los reality me gusta que le parece el carro muy bien no tengo tan cerca que ya lo tengo en el bolsillo lo que pasa es que la edición siempre ustedes han escuchado a los integrantes participantes de reality que dicen ay es que meditan de tal manera si puede ser pero llega un momento cuando ya llevan ¿cuánto lleva el reality? más de ¿cuántas semanas? dos meses dos meses dos semanas por ahí ya es imposible que ya la edición para buscar material en el caso de los contratos porque hay contratos y contratos eso lo sabemos vayan en desmedro de alguien porque tu conducta y tu comunicación siempre va en un continuo después de que se caen las máscaras por así decirlo que son las primeras semanas en donde están todos como con la cámara después ya se olvidan después de la edición no te puede proteger más eso es lo que quieres decir porque hay un continuo y es tu forma de ser es tu personalidad es tu esencia pero por ejemplo en el caso tuyo ¿hay alguna imagen o algo que no haya salido al aire en tu relación con Pamela? a eso es lo que voy yo creo que lo que está saliendo es porque así pasa no es porque estén mostrando lo peor de alguien es porque ya generalmente hay mucho conflicto hay mucha discusión cuando se levantan y de repente están peleando reclaman es lo que pasa pero la comunicación o es agresiva o es pasiva o es asertiva y aquí hay una comunicación ya agresiva ¿por qué? porque ya es la esencia de una o de otra persona y a mí en lo personal cuando yo estuve en el reality a mí jamás me encontraron una imagen ni discutiendo solo defendiéndome de los ataques no haciéndole daño a nadie no se pueden crear voy al tiro con Antonella pero ojo quiero solamente poner un punto televisivo por supuesto ¿puedo poner un punto televisivo? por favor me gusta analizar la empresa a mí la industria eso es no será es de lana es punto arroz punto arroz ay me encanta punto arroz ay que lindo es el garbanzo es deliguria muy rico es delicioso ese lo dejamos de lado vamos a cambiarnos de restaurante es mejor donde los pescados donde los pescados oye vamos ahí vamos no vamos al mar no será voy a dejar abierto el punto no digas esto salió el día martes o miércoles el martes ya el martes no será amigos míos que Pamela desde que llegó a Chile tenía unos días para negociar con Canal 13 no llegan a negociación y Canal 13 decide editar de otra forma como en venganza no cree no no es venganza no no es venganza sino que decir ok Pamela quizás no va a volver no llegamos a negociación entonces no perdón pero si eso no es venganza que es como o me dais el sí o te reviento Daniel son sus actos no puede es que son sus actos y ella está consciente de sus actos lo que dice Katy es cierto porque no pueden inventar imágenes que no estén eso ocurrió realmente obvio entonces uno tiene que hacerse responsable de sus actos pero por qué lo van a dejar pasar si algo que ocurrió está bien no ocurrió pero en otras ocasiones creo que con otros participantes lo hubiesen protegido la pregunta pero y si a lo mejor no tenían más imágenes porque está bien sacar una parte ¿no es cierto? ¿verdad? como una parte por ejemplo a la Katy le sacaron una parte de una ¿qué parte fue la que te sacaron? la costilla no 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 ¿qué parte fue la que editaron? lo que pasa bueno había muchas situaciones de conflicto ¿ya? y no salieron muchas y una de ellas es cuando bueno estábamos en invierno y yo tenía unas pantuflas que eran rosadas de chanchito ¿ya? ¿ya? entonces yo las había lavado y estaban secándose y bueno es súper fuerte porque al final bueno ella misma por eso me recuerda el tema de lo que es el realito hoy día agarra la ¿quién? es la persona que estamos hablando Pamela Díaz toma las pantuflas las revuelca en el barro y dice ¿de quién son estas las pantuflas? estaban todas llenas de barro y son cosas claro fuertes no las mostraron y yo creo que pasa mucho con la edición pero cuando uno es responsable de sus actos esa persona sabe que hizo eso entonces finalmente la conducta yo te lo digo porque yo a mí me mostraban lo que editaban es difícil que me hayan mostrar una situación así porque yo no puedo hacer algo así y yo no le hago a otro que pasa el tiempo lo real dice todo nada más agresivo porque ojo quiero ir a esto me querido me querido Luchito quiero ir a esto porque no solamente se ha mostrado agresiva Pamela Díaz esta semana sino que también Angélica yo lo mandé muy bien y nuestros amigos de Reality QL porque hay que darle el crédito rescataron esta imagen siempre hay que darle el crédito porque eso se llama decencia decencia asegurar que Botota es uno de los participantes más agresivos dentro del reality yo quedé consternada de muchos episodios que vi también vi o sea menciona a Botota por sobre no puedo adelantar nada pero ya verás en los capítulos más cómo se burla de la tristeza y el dolor más grande que he sufrido en mi vida espero que la edición lo muestre tal cual de lo contrario tendré yo que contar lo que me gritaba ahí estamos hablando lo que tiene que ver con la agresión y lo que tiene que ver con la edición es lo que relata Angélica Sebulvea hasta el momento puedo pasarle la pelota a Luis alguna vez por favor Luis por favor Luis me estaba llamando domínala domínala efectivamente yo creo que la edición claro es a favor de algunos esto es un guionista un guion cierto y los guionistas van a favor o en contra de algunos personajes que tienen que ver con roles protagónicos y en este caso Angélica reemplazando Pamela Dí a Daniel Arangui por esta misma línea que es como las villanas del reality que van en cierta medida por esa línea yo creo que van favoreciendo a ciertos personajes y algunos van quedando como víctimas pero hay que hacerse responsable de lo que uno hace esto no es gratis es que esto no es invento lo que dice para irnos al punto de la fierecilla y un gay ella dice la persona más violenta que he visto es Botota acá lo tenemos mira lo vamos a mostrar ahí está ahí está lo que acaba de leer para que el televidente también contextualize lo que acaba de leer Antonella ahí está ella dice Botota es uno de los participantes más agresivos dentro del reality y si tú me preguntas a mí como televidente yo a la que encuentro más conciliadora buena onda no has visto ningún episodio mala onda es a Botota entonces la pregunta es o sea el reality en el caso de Pamela ¿por qué no pudo cortar eso? porque no había más material o sea es tan malo lo que no vemos porque en el caso de Botota por ejemplo yo no he visto nada malo son muy buenos los guionistas que van armando una historia que miente la gente porque finalmente si Botota es agresiva nosotros no nos hemos dado cuenta no pero no se trata yo creo que Botota no es que sea agresiva ahí se formó un grupo y un equipo potenciado con una persona en el cual todos la niña Guarén también era súper piolita tranquila y se volvió aguerrida peleadora pero ahí la culpa no puede ser toda Pamela sí pero es un mensaje por pertenecer a algo Cati es lo que tú acabas de decir en el bloque anterior que tiene que ver con las caretas se van cayendo a algunos se les cae la semana a las dos semanas a las tres semanas entonces las personalidades de cada uno empiezan a aflorar pero se potencian porque me voy con el golpe de Luis que algo insinuó en el mercado digital del día de jueves tiene que ver con tierra brava te están insinuando siéntense a ver todos los vestidos la chaqueta es que es muy bueno el golpe el golpe vas a dar más información de la que diste el juez voy a dar más información de la que diste el día juez toma el delante el delante pero no te pongo este guante doble golpe doble golpe doble golpe porque la verdad que no se ha aplicado absolutamente nada y en tierra brava en tierra brava está quedando la escoba me dice literalmente está la pata nos hemos enterado de ciertas cosas de ciertos ingresos ¿cierto? Nicolás Solabarrieta que todavía no está al aire 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 ese día se cierra en el estudio y nosotros seguiremos viendo hasta marzo el reality pero el 21 de diciembre se cierra la grabación se van de vacaciones se vuelve todo el equipo los rostros para Chile al aire hasta marzo al aire hasta la grabación son vacaciones en Perú a nivel como nacional vacaciones nacionales no pues terminan el equipo vienen para acá terminan de grabar es un buen detalle el 21 se cierra se viene para acá todo equipo panelistas todos y tengo entendido que las finales en vivo vuelven y volverían en marzo resulta que pero vuelven a Perú no van a volver es que ya tienen todo oye que equipo más bueno pero yo les quiero contar acerca de este golpazo que les traigo hoy día no nos tiramos me van a prahuir de pie me van a prahuir de pie porque fíjense que saco la carne de la empanada que si estamos hablando de Pamela Díaz que muchos la acusan de bullying si estamos hablando de Angélica Sepúlveda que en algún momento fue la villana la chuki de los reality si hemos hablado de Oriana Marsoli que es una mujer terrible que ha dejado llorando a cuanta mujer se la ha cruzado el frente en estos momentos en tierra brava me apretó el esternón está una mujer está la patada está la patada dejando la escoba al interior de ese encierro una mujer una mujer que hasta el momento a Chile no se ha filtrado y yo tengo mis pajaritos no yo quiero escuchar esto esa mujer actualmente en tierra brava no está al aire no si nadie sabe que ingresó nadie sabe que ingresó ya danos pistas es bueno golpe públicamente es más mala que todas las que mencionaste públicamente me dicen que es más mala que todas las que he dicho anteriormente y me dicen que tiene la cagada al interior de ese encierro danos pistas es una mujer tienes tres minutos es una mujer guapa guapísima no es chilena ni tampoco peruana es una mujer que ha estado en televisión que ha tenido romances públicos y que finalmente tengo entendido que en el encierro ya ha generado una batahola bastante bastante grande con los compañeros atención ¿quieres celebrar tu cumpleaños un baby shower o alguna fiesta especial? ¿necesitas comprar artículos de repostería o librería? tenemos el mejor dato todo esto lo encuentras en un solo lugar en Félix Group el gigante del cotillón podrás además encontrar productos novedosos y al mejor precio y calidad consíguelos a un solo clic en www.félixgroup.cl vamos con Luis Sandoval amigos míos vamos a ver exactamente porque ustedes saben que Daniel Aránguiz ingresó al reality en cierta pedida a enfrentar a Luis Mateucci ¿cierto? sí sin embargo no es el único hombre que está al interior de este encierro y la producción bastante maquiavélica buscó a una mujer para que fuera a enfrentar a otro hombre para que fuera a dejar la escoba al interior de Tierra Brava y fíjense que llegan a una chica que es guapa exuberante joven linda que no es chilena no es chilena no es chilena pero es mala como el natre me dicen que ella fue a armar su show y lo ha conseguido porque hoy día ¿cómo estamos? 23 de noviembre hoy día 23 de noviembre 25 de noviembre todos los participantes del reality Tierra Brava prácticamente la odian la detestan me gusta como dicen la odian la detestan porque ella fue a armar su show y ha generado anticuerpos porque dijo aquí soy la protagonista y soy la nueva fiera de este reality estoy incondicionando la producción es argentina no es argentina no es argentina yo se puedo adivinar es del viejo continente es sudamericana no es del viejo sudamericana sudamericana oye así viene para los mapas les voy a decir que esta chica tiene 24 años trabaja de personal trailer tiene muchos seguidores en sus redes sociales fue llamada por la producción y tengo entendido que pidió cerca de 12 millones de pesos mensuales para ingresar y revolver estamos hablando de estamos hablando de la ex pareja de Fabio que se llama Gabriela Moreira Gabriela Moreira es ella tiene 24 años me pueden creer queridos compañeros que ingresó Gabrieli 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 Moreira Gabrieli Moreira me pueden creer que ella ya ingresó es conocida espérate Katy ¿sabís qué pasó? espérate claro Gabrieli ya tuvo un romance con Jonathan no tuvo un romance con Jonathan no se perdió al interior del pencierro con Daniela Aránguiz y también no y también hoy día está tratando de reconquistar el corazón de Fabio que quedó completamente impactado con la presencia de esta mujer entonces si está así es porque va a volver Pamela Díaz porque de alguna manera la producción está armando todo esto hacen que se armen lo de Gabrieli con Fabio y después llega Pamela Díaz Gabrieli ya había visto a Fabio cuando Fabio se arrancó a la fiesta electrónica con Miguelito se le ve como una mujer ella era Gabrieli o sea Gabrieli ya en ese tiempo ya estaba en el Perú oye es como la chama conocía en el Perú entonces conocía en el Perú acuérdense que con Fabio tuvieron un romance colombiano durante el 2022 el 2022 fue la pareja de Fabio es brasileña pero vive en Perú tiene su familia en Brasil ella es es brasileña pero vive en Perú vive en Perú tengo que cerrar el programa buen golpe el aplauso para la revista muchas gracias en enero vamos a ver eso se me fue lo que iba a decir no me importa besitos nos vemos gracias Sergio y que le vaya muy bien a todos ustedes que tengan una gran semana ya lo saben siempre me lata las 22 horas los días sábados por Zona Latina chao ¡ay! 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 ¡Suscríbete al canal!